Nos venimos reuniendo con el Ministro todas las semanas, principalmente tiene que ver con el tema coparticipación, en donde nos está enviando semana a semana cómo se vienen remitiendo los fondos a los distintos municipios. Esto es documentación oficial de la provincia, con lo cual nosotros lo que vamos a hacer a partir de este informe es incorporarlo a la Comisión de Seguimiento de Coparticipación, en donde hoy, hasta el día de la fecha, lo único que tenemos, lo único presentado oficialmente, por supuesto, es lo que se presentó a través del bloque de Forja. Estamos a la espera de que el Ejecutivo Municipal pueda agregar o aportar información oficial a esta Comisión para que de esta manera se puedan generar las reuniones necesarias y conciliar la deuda que pretende el Ejecutivo Municipal o que entiende el Ejecutivo Municipal, buscando la posibilidad de poder, como te decía recién, ponernos de acuerdo entre provincia y municipio esta deuda que reclama el Ejecutivo Municipal. Así que siempre con la expectativa de poder contar con toda la información para hacer los análisis correspondientes y que los recursos que son del municipio puedan ser remitidos y como hay diferencias de números, la verdad que es, por supuesto, que es necesario contar con toda esta documentación. La próxima semana vuelve el trabajo acá en el Consejo Deliberante de las Comisiones, particularmente la que tú encabezas. ¿Tiene algún tema en particular? No tenemos todavía un tema en particular. Lo que sí se viene ya para fines del mes de septiembre es el presupuesto que seguramente va a ser analizado en comisión y ver con el resto de los concejales estos números que va a manejar el municipio teniendo en cuenta la situación en que se encuentra la provincia y el país. Siempre vamos a estar sujetos, por supuesto, al presupuesto nacional y al presupuesto provincial. Un presupuesto bastante particular, ¿no?, por esto del COVID. Va a ser un presupuesto, sí, muy particular en el marco en el que nos encontramos, en donde seguramente nos vamos a encontrar con muchísimos recursos destinados a obra pública y, por supuesto, también a la contención social de aquellos sectores más vulnerables de la ciudad. Gracias.